Arrancamos el segundo bloque y vamos a hablar del torneo federal de básquetbol debutó argentino en nuestra ciudad frente a unión de mar del plata fue derrota del equipo de raúl belcuore que iba ganando durante todo el partido prácticamente pero terminó perdiendo por un punto sobre el final el pasado día viernes debutó argentino en el torneo federal de básquetbol ante unión de mar del plata en calidad de local ante un buen marco de público y argentino se le escapó el triunfo porque el equipo que comanda raúl belcuore hizo los méritos suficientes como para llevarse la victoria porque prácticamente a lo largo de todo el partido salvo en el principio fue arriba en las acciones sin embargo en los momentos claves se quedó con dos jugadores por acumulación de faltas dos jugadores importantísimos y que habían tenido un nuevo en juego como bordó y como román gonzález que había marcado la diferencia debajo de los cristales siendo el máximo rebotero de la noche y lo sintió y mucho argentino en ese momento final y decisivo cuando apremiaba el partido de unión de mar del plata había tenido una reacción y bueno en la última bola el equipo mar platense se llevó una victoria increíble 78 a 77 musacchio no convirtió bordó y 19 tortonesi 12 10 de bareira y 16 de gonzález esa fue la formación inicial de argentino garcía cano no convirtió no convirtió chami 3 elevado 13 de muy buen trabajo también si chiliti dos puntos el técnico raúl belcuore jara aportó 12 fernández el goleador de la noche 23 0 de 17 bars 8 cupeiro 14 para el conjunto de unión de mar del plata y desde el banco copas que fue el que anotó el doble de la victoria en aportó cuatro puntos georgetti hija no convirtieron los conducidos por norberto de pase el próximo fin de semana argentino estará viajando a chivilcoy para medirse con racing que en el primer partido perdió de local de visitante perdón ante sarmiento de junín por 78 a 74 y lo tuvo ahí al alcance de la mano pero finalmente se le escapó sobre el final el primer triunfo argentino en el federal y ahora es el momento de hablar del torneo federal de fútbol en nueva victoria de juventud en su casa en el carlos grondona frente a defensores de salto por tres tantos contra uno y el equipo de adrián antonetti despacito va subiendo en las posiciones mientras tanto el otro representativo de nuestra ciudad argentino de pergamino cayó en su visita general rojo por una nueva fecha del torneo federal de fútbol de juventud recibió en el estadio carlos grondona hay conjuntos de defensores de salto ponce ballestero golbetí cortaza y marrone días martínez ferreira cascardo rubio y durán en los 11 del técnico adrián antonetti sí sí fabergiotti lópez talavera y perti carari montero arrieta hazaña naya testa y de francesco los conducidos por claudio estampón defensores de salto juventud fue realmente contundente fue muy oportunista y terminó ganando merecidamente porque cuando el equipo por ahí no encontró el rumbo y defensores se le vino apareció otra vez la figura de ponce que está teniendo un campeonato impresionante el arquero de juventud con algunas tapadas características es siempre en cada partido tiene un par de atajadas impresionantes ponce y esto obviamente le da mucha serenidad y tranquilidad a la última línea de juventud el celeste comenzó ganando en el primer tiempo con gol de rubio a los 21 y en el complemento terminó de liquidar la historia cuando los 11 lula durán y a los 33 el franco estela sellaron el marcador ya estaban a esa altura 3 a 0 si bien descontó el conjunto de defensores de salto o bueno recién lo hizo sobre el final del partido y prácticamente no le alcanzó ese gol que anotó el pergaminense en ilio a ganó bien juventud por 3 a 1 logró su segunda victoria ya está en mitad de tabla y de a poquito se va acercando al lote de punteros no ocurrió la misma suerte argentino que en su visita a defensores a general rojo terminó perdiendo por tres tantos contra cero es que el timerelo a los 34 del primer tiempo abrió la cuenta para general rojo y en el complemento dos tantos de eugenio saavedra para sellar el 3 a 0 la gran diferencia entre uno y otro equipo más allá de que general rojo tiene muy buenos jugadores y realmente por momentos juega muy bien fue la eficacia porque argentinos generó chances pero las malogró inclusive tuvo un tiro en el travesaño y rojo también tuvo prácticamente la misma cantidad de chances o menos pero las convirtió y de esa manera terminó festejando la victoria ahora en cuanto a la tabla belgrano 19 único líder general rojo 17 esportivo barraca 16 juventud 13 12 puntos tiene defensores 10 esportivo verdadero y la emilia y 7 argentino que el próximo miércoles precisamente va a estar jugando el partido pendiente ante la emilia que se postergó la fecha anterior la emilia en esta fecha cayó derrotado por esportivo varadero 2 a 0 rojo lo dicho le ganó 3 a 0 argentino juventud 3 a 1 a defensores y esportivo barraca y belgrano empataron 1 a 1 en la actualidad del torneo federal hablamos de atletismo se disputó el tradicional maratón de la ciudad de buenos aires con más de 11.000 atletas presentes y fue notable la tarea de marco misiewicz y de marcelo pintos que terminaron en el top 100 teniendo en cuenta el gran nivel que había fue extraordinario el logro de estos dos atletas de pergamino días pasados se corrió una nueva edición de los 42 kilómetros de buenos aires la maratón de buenos aires muy característica y la cual congregó a más de 11.000 atletas impresionante la cantidad de competidores que se hicieron presentes y por supuesto entre ellos muchos pergaminenses y fue notable la tarea de marquito misiewicz quien terminó como el mejor pergaminense ubicado pero además entró en el top 100 e inclusive si queremos achicar ese top podríamos decir que entró en el top 30 ya que marco se terminó en el puesto 27 de la general hay que tomar en cuenta que si fueron 11.000 atletas muchísimos de altísimo nivel y que haya terminado 27 es extraordinario lo de marcos misiewicz que además como si fuera poco fue tercero subió al podio en su categoría y también es para destacar lo hecho por marcelo pintos excelente porque terminó en el puesto 57 de la general realizando una gran carrera en cuanto a otros pergaminenses dentro del top de los mil recuerden es siempre tomando en cuenta que son fueron más de 11.000 los atletas participantes y dentro de los mil entraron marcelo vanegas gustavo bonano pablo ferreira daniel tasarolo eduardo alberico brenda bernard también estuvieron en la línea de largada graciela balmaceda liliana casín que era debutante en estos 42k mariana alonso daniel segovia gustavo ginestra gustavo calvarez y luís galicia ramiro cabrera cristian navarro mauricio mesonero otro debutante en esta maratón carlos prieto gerardo florido alejandro más 6 estuvo presente sergio gallo carlos bordón leonardo díaz carlos del valle rubén pierre galini y alberto monse chie el etíope ciraj anda llena que había ganado la edición anterior también se quedó con esta pero lo hizo un poco más lento ocho minutos más debió utilizar para los 42 kilómetros en esta edición y entre las damas la ganadora fue lisandula de baraine así que muy buenos felicitaciones para todos atletas de pergamino para marquito misiado y para marcelo pintos que tuvieron una labor extraordinaria las bochas siguen su curso vamos a compartir imágenes y a repasar el ficture para esta semana de los distintos torneos de primera segunda y tercera de la asociación pergaminense de bochas esta semana continúa disputándose el torneo de bochas en sus especialidades primera segunda hay varios partidos programados están jugando en este momento en primera y segunda zona a compañía ante intal club a cebedo federal y queda libre centenario y en la zona b lo están haciendo defensores de belgrano galgos van fiel guerrico y ameguino campo en la tercera zona 1 el martes van a jugar defensores ante compañía federal ante guerrico a van fiel ante club galgos b el jueves jugarán guerrico ante defensores a compañía versus galgo b y van fiel versus federal a en la tercera zona 2 el miércoles se medirán defensores b guerrico b ameguino y tal club en tercera zona 3 el miércoles también jugarán guerrico c centenario galgos a federal b y en tercera vez zona 1 el miércoles lo harán centenario defensores acevedo versus ita club libre manuel o campo en tercera vez zona 2 el miércoles van fiel versus guerrico galgos versus ameguino libre compañía en tercera zona 1 el jueves jugarán guerrico a versus defensores a compañía versus galgo b y van fiel versus federal a en tanto en primera y segunda en la zona a el viernes chocarán acevedo ante compañía ita y club se va a medir ante centenario queda libre federal y en la zona b el viernes galgo versus ameguino guerrico versus defensores y ocampo versus van fiel en este momento se está desarrollando luego la inauguración oficial del torneo que lleva el nombre de rubén armando bocanera quien fuera un gran dirigente colaborador y destacadísima persona de bien que siempre ha estado dando una mano en su querido club social y deportivo acevedo pueblo donde donde es oriundo así que el acto inaugural es allí en acevedo donde estaban presentes familiares de pato bocanera su señora e hijos quienes bueno están precisamente siendo los artífices y parte de esta inauguración oficial de los torneos de bochas del apb pausa comercial la última muy cortita enseguida venimos con el último bloque y y y y y